La Defensoría del Pueblo inició una investigación sobre el aumento de las tarifas de energía por cuenta del fenómeno del niño. El defensor Jorge Armando Otalora aseguró que mediante cuestionario pidió explicaciones al Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos y también a la Comisión de Regulación de Energía, la CREG, sobre el destino de los dineros recogidos por el llamado cargo de confiabilidad. Igualmente anunció que va a demandar la resolución que establezca el aumento tarifario. La Defensoría del Pueblo aseguró que está a la espera de la resolución que establezca las nuevas tarifas de energía para demandarla. Si es necesario acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, interponer una acción de nulidad y si es necesario solicitar unas medidas previas de suspensión de ese acto hasta que los señores jueces contencioso-administrativo revisen la demanda. Según el defensor, el Gobierno Nacional tiene que explicar dónde está el dinero del cargo de confiabilidad pensado para atender estas emergencias. El país está esperando una explicación de cómo se venía recogiendo mensualmente en cada recibo de la energía eléctrica un dinero exclusivo para temas de contingencia como los que estamos viviendo y al día de hoy no se nos ha explicado dónde está esa plata. Según el defensor, la venta de gas a otros países y la actual escasez para las termoeléctricas muestra improvisación que, como siempre, pagarán los usuarios. Eso no puede continuar, que siempre que se equivocan los administradores en su previsión, en su alcance, en su planeación, los errores los paga el ciudadano.